El polémico video que capturó la atención del mundo por medio del internet es analizado por un juez tras las acciones de un oficial que no solo multó a un vendedor ambulante sino que también despojó el dinero ganado por el comerciante del negocio. Esta actitud causó indignación de parte del mundo entero en una entrevista con el comerciante y con el cliente que grabó el video y las acciones del policía ellos nos cuentan más sobre el tema. Veamos. Beto, como muchos otros vendedores ambulantes que no cuentan con los permisos requeridos para ofertar sus productos en la calle, recibe una multa de parte de un agente policíaco de la Universidad de Berkeley. Pero el oficial, identificado por una publicación local como Sean Aranas, hace algo más que darle un citatorio. Me agarró la cartera, empezó a agarrar mi hijo, pero lo que no me gustó fue que agarró el dinero también. Supuestamente le decomisó 60 dólares y todo esto ocurre mientras uno de sus clientes, Martín Flores, estaba grabando con su teléfono celular. Al principio yo no me fijé bien que había sacado dinero y todavía lo tenía, pensé que nomás estaba sacando cosas. Y cuando fui a la policía le pregunté a la policía y su dinero qué pasó y la policía respondió que yo me voy a quedar con el dinero y el juez va a decidir. Sus esfuerzos por recuperar el dinero fueron en vano, inclusive en determinado momento alguien que va pasando por ahí aplaude las acciones de la gente. Se escucha que le dice, buen trabajo, de verdad estás haciendo buen trabajo, gracias. Y este le responde, de nada, estoy trabajando para ti. Pero en ese momento Flores le pregunta por qué están enfocando sus esfuerzos en el comerciante si supuestamente había una gran cantidad de personas consumiendo bebidas embriagantes en lugares públicos. Otro policía que estaba en la escena dijo que estaban tratando de evitar que el vendedor ambulante siguiera haciendo negocio y que después iría a ver eso. El vicerector de la Universidad de Berkeley, Scott Vitti, por medio de un comunicado dijo lo siguiente. Nuestro modo de operar es primero darles una advertencia antes de una multa. En este caso es típico que decomisemos los fondos que sospechemos sean de procedencia ilegal para procesarlos como evidencia. Para mí no fue correcto eso. Es un ejemplo de injusticia, es un ejemplo de abuso, es un ejemplo de falta de respeto al vendedor y a nuestra comunidad. It's not right, man. It's not right. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48. Sandra, muchas gracias por el reporte que nos has...